¡Suscríbete al canal! 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 Los hemos tenido, ¿eh? Sí. Bien. 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 Buen día, Tutón. Buen día. Aquí estamos. Ya con el pecho del hospital. Fuera. 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 Gracias. 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 Ahí sí. Gracias. Gracias. Venga, 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 va. Para no tocar la boda, pues bien. Venga, 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 venga. Eso se pone bonito, venga, va. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Perdona. No, no, al revés. Tú juega donde quieras. ¿Vuelve? Bien. Vuelve. Bien. y ¡Vamos! ¡Vacá! ¡Eeeeh! ¿Quién saca? ¿Tú? ¿Saco yo? Sí. Estaba sacando él, ¿no? Sí. ¿Vacá? ¿Vacá? Si yo vengo a cubrir este lado, probablemente ahí. Pero esto es el lado de siempre, ¿eh? Si me quedo ahí, si me quedo ahí, lo meten aquí. Claro, es lo que sigue siendo. Pero yo no estoy colocando aquí. ¿Tú? ¿Tú? ¿Para qué? ¿Tú? ¿No? ¿Qué es el área? ¿Estás hurto? Gracias por ver el video 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 Venga Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video No Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video